¿Qué es el sintoísta? No se puede eso. Entonces, ser cualquier cosa de religión es ir hacia el cristianismo, sí. Pero el cristianismo no es precisamente ir hacia San Pedro de Roma, no, no, ir al corazón de Dios. Ay, les encajan las cosas. Bueno, pues dejamos puestos los paradigmas, o mejor, los arquetipos de Jung. Vamos a descansar un rato y luego hacemos la siguiente. ¿Qué es el sintoísta? Pero, sin embargo, el hombre ha caído frecuentemente en la tentación de creer que el racionalismo es la última instancia y eso tenemos que vencerlo durante el año. Es decir, el racionalismo exagerado y puro dice que lo que se puede pensar o razonar, la razón, racionalismo, lo que se puede pensar o razonar, esto es verdadero. Y lo que no es susceptible de ser razonado es falso, es decir, no existente. Todo lo real puede ser razonado. Lo que no puede ser razonado no es real. Es decir, es decir, se confunde razón o racionabilidad con lo real. Como hemos de hablar del tema, lo dejo aparcado, pero reténganlo. Cuando el racionalismo es cortante, es extremoso o extremista, formula así las cosas. Todo lo que es real es susceptible de ser formulado razonablemente. Y lo que no puede ser formulado razonablemente, por la razón, no es real. El hombre del siglo XX, hasta hoy, es así. Hay un caso típico, y es que cuando se habla de Dios, si te atreves a hablar de Dios de vez en cuando, siempre hay algún guapo, y a veces hay muchos, que dicen, si usted me demuestra que Dios existe, yo creeré. Y se han puesto un clavel, lo que pasa es idiotez mayúscula. Si yo pudiera demostrar que Dios existe, le engañaría a usted. Igual que un buen profesor, siempre puede demostrar lo que quiera, siempre. Y los alumnos, boquiabiertos, pues se quedan convencidos. Hay un truco en la demostración de Dios. Dios es puro ser, y el ser puro no es susceptible de ser razonado. Es decir, si Dios fuera razonable, razonable es decir, capaz de ser pensado, no sería Dios. Dios, Dios está más allá de todo raciocinio posible. Desborda del vaso de la razón. Pones a Dios, y la razón queda vacía. Es típico de la visión de Dios, porque Dios desaloja todo lo demás. Luego, si Dios puede ser demostrado, no es Dios, porque por definición, Dios es infinito. Y lo que puede ser demostrado, tiene las cualidades finitas de la razón que lo está demostrando. Luego, justamente porque Dios no puede ser demostrado, es por lo que creemos en Él. Pero quizá no han entendido bien lo que he dicho. Es porque creemos en Él, quiere decir que creemos en Él, pues, una vez que nos hemos apeado de que la razón... No, no. Lo que tiene importancia en la expresión que he dicho es la palabra creemos, porque Dios no puede ser demostrado. Es por esto que creemos en Él. Porque si Dios pudiera ser demostrado, no creeríamos, le entenderíamos. ¿Vale? Justamente el verbo creer, creer, que tienen todas las lenguas, pisteuo, por ejemplo, credere, todo el creer significa siempre la capacidad de adherirse a algo que está más allá de nuestras propias fronteras. Porque lo que está más acá de las fronteras lo trituramos y lo asimilamos. Digo, por tanto, si yo puedo demostrar algo, una vez que lo he demostrado, me adhiero a ello con la razón. Es decir, lo sé. Si puedo demostrar algo, lo sé. Si no puedo demostrar algo, y además este algo no es nada, entonces no lo sé. Y se terminó. Pero si no puedo demostrar algo, pero de alguna u otra forma sé que si algo que no puedo demostrar está aquí, ahí viene el verbo creer. Creer es adherirse, prestar asentimiento a aquello que no puede ser demostrado. Habrá que decir, por tanto, que todos aquellos que tienen claro que Dios existe, no creen en Dios, sino que le saben. Y hay mucha gente que lo tiene claro. No es nada claro que Dios exista. Eso quiere decir que, quiere decir que es de tal categoría Dios, que lo que está muy claro es que no le podemos agarrar y meter en nuestro pozo tan grande es él. Es decir, es un acto de fe. Luego, los que creen en Dios no tienen claro que exista. Le quieren. Le quieren. Es decir, que estamos en el mundo de los símbolos. Entonces, el hombre primitivo, también lo utilizaremos muy pronto, el hombre primitivo se dio cuenta de que, el hombre primitivo no tan primitivo, de que hay cosas que se pueden decir. El hombre que empezaba a hablar. Quizá en el balbuceo de decir las cosas iba inventando palabras, pero junto con las palabras, y quizá antes de las palabras, hay todo un mundo humano que el hombre ha inventado y que sustituye la palabra. Así es, por tanto, lo más íntimo de la vida. Por ejemplo, las grandes sensaciones, los sentimientos, el enamoramiento, la visión de una fiesta o el goce de la naturaleza. Esto no puede ser dicho con palabras. Pero aparece una forma de decirlo, simbólica, se llama el arte. Se puede pintar. Hay cosas que tampoco se pueden pintar. Entonces, se pueden transmitir los sentimientos. No palabras, por sentimientos, por simpatía, por sintonía, también. Aquí, por tanto, ¿qué? El hombre se dio cuenta de que lo que no cabía en palabras, el mundo de hoy hubiese dicho, lo que no cabe en palabras, lo que no me cabe en mis palabras, o es que no lo sé, o que no es nada. No es nada. Basta coger un diccionario, es pura, pura filología. Usted busquen un diccionario latino-español, el de Raimundo de Miguel. Diccionario de la historia española. Y busquen en el lado español. Avión, en latín. No hay avión, en latín. O sea que los romanos no sabían decir un avión. No, no existía el avión, por eso no hay palabra. Busque usted tanque. Tampoco. Y en la literatura religiosa sucede constantemente. Cuando un diccionario no tiene palabra para una cosa, es que aquella cosa o no existe o no se maneja por ahí. No se maneja. Luego, los alemanes, los romanos, jamás hablaron de aviones. No hay. Busque usted el deber logálico de César, que está todo el material bélico ahí dentro, de tanques y aviones y palabra. No se lo sabía. Entonces, el hombre sabe que aquello que no puede decir con palabras, o es tontería de él, no lo sabe decir el niño, o que no existe. En cambio, el hombre primitivo sabe una cosa más. Las cosas que yo no sé decir en palabras es que no las sé. O a lo mejor es que no existen. Pero hay cosas que existen y que yo no las sé decir en palabras. Esto no lo sabemos nosotros. El primitivo lo sabía. Hay cosas que existen, que están ahí, y que yo no las sé decir en palabras. ¿Y cómo se dice? Pues se dicen con la danza, con la fiesta, con el arte. La música, por ejemplo. Es una forma de comunicación. Vas a escuchar a Vivaldi, para que te entre la primavera por todos los poros, más que viéndola por la calle. Es el arte. Esto es un mundo simbólico. La estructura humana, los arquetipos de Jung, perciben la realidad. Y están construidos ellos, no por palabras, sino por símbolos. De hecho, ustedes recuerdan, cada uno recuerda lo suyo, yo lo mío. Ustedes recuerdan qué idea de Dios les inculcó su madre. Intenten recordarlo. Esta idea de Dios que tienen ustedes en su corazón, transmitida por su madre. ¿Recuerdan ustedes las palabras que les dijo su madre para meter esta idea? ¿O recuerdan ustedes, sin más, la visión de Dios transmitida por su madre? Normalmente, ustedes saben, no lo que les decía su madre, sino la visión de Dios transmitida. Es simbólica. No es de palabra. Es símbolo. Tienen ustedes una estructura simbólica dentro. Para pasar al final, les quiero leer un trocito de Jung que encuentro maravilloso para que vean lo que nos dice. El inconsciente, ya saben ustedes lo que es consciente e inconsciente. El inconsciente, es decir, los fondos que sostienen nuestro ser, las bodegas o los pilares de nuestro ser personal, el inconsciente, no ya el consciente. Por eso las palabras que van en un mundo consciente, ahora hemos de ir al inconsciente. El inconsciente es el lugar del individuo donde desemboca la humanidad. Fíjense qué cosa. Es decir, lo humano llega hasta mí. Por ejemplo, siento yo al siglo XX con su estertor o su alegría. Lo siento. Sí, yo me siento inmerso en el siglo XX y vibro con él o me muero con él. ¿Y por dónde me entras? Por el inconsciente, fíjate. Es decir, no lo controlas. Hay un rumor en tus bodegas que están fermentando y esto es la humanidad rica del siglo XX que se mete por dentro de ti y está ahí dentro, rezongando como un perro atado debajo de ti. Esto por un lado. Segundo, todo aquello que la humanidad recuerda una cosa de años pasados y es que en los símbolos igual que hemos dicho esta mañana, el hombre es contemporáneo de toda la humanidad y, otra parte, el hombre es hermano solidario del espacio, es decir, de toda la creación. Vamos ahora a lo mismo. Primero, la humanidad. Llevamos de humanos dos millones de años, pero no olvidemos nunca que antes de ser humanos fuimos animales que también tienen experiencias vitales y genéticas que se transmiten. Y además, antes de animales fuimos plantas y antes que plantas fuimos minerales. Bueno, pues toda esta historia desemboca en mí. no ha sucedido nada en la historia de la creación de lo cual no seamos herederos los que estamos vivos ahora. Que el hombre del paleolítico pasó un millón ochocientos mil años en cavernas cazando para sobrevivir, esto está escrito en nuestras bodegas y suena adentro. Es el inconsciente. Es decir, que el hombre es contemporáneo de todo lo humano y anterior también, pero para brillar pongo lo humano. contemporáneo que un león se comió un señor y lo vio un abuelo mío, el horror que percibió el abuelo mío viendo como un amigo suyo era dado por el león, esto ha llegado hasta mí. Y por eso tengo terror a los leones y por esto me comporto de una forma determinada ante un león. O que, por ejemplo, mi familia fue devastada por tal y yo en el fondo sé, sé, sin saberlo, en el consciente están los enemigos que devastan. Todo esto está aquí. Nada de toda la historia humana ha sido inútil y todo está viviendo y vibrando ahora en nosotros. Nos hemos de dar cuenta de esto. Es decir, el hombre que es contemporáneo, contemporáneo de la humanidad. Todo el pasado está presente en mí. Mi presente es hijo de todo. Recuerden el ejemplo que les pongo siempre. Si tú tienes desde Adán hasta aquí dos mil abuelos tuyos, si de estos dos mil coques uno allá por la Edad Media lo sacas de la fila, tú ya no llegas. Fíjate si eres heredero. Tú ya no llegas, llega otro. Lo hemos pensado con horror muchas veces, ¿no? Yo sé que mi padre tenía dos novias y se casó con mi madre. Y si llega a casar con la otra, pues tú, guapo, no estabas aquí. Fíjate qué broma. Nada más que esto. Y la humanidad no piensa en lo serio que es esto. Es decir, claro, y lo expongo en otras cosas. También se lo he contado a mil veces. Supongo que cuando yo tenía tres meses, mi madre embarazada de mí sufrió una gripe como las de oro. Esa gripe está en mí archivada. Y no es igual que mi madre la pasara cuando yo tenía tres meses, cuando yo tenía ocho. O no es igual que mi madre sufriera un invierno horrible cuando yo era un niño, cuando yo era un niño en ella, que sí sufrió un año horrible cuando yo había salido de ella. Está claro que todo está escrito dentro de mí. Bueno, pues, todo el pasado de la humanidad está presente, vibrando, vivo, dentro de cada uno de nosotros. Pero además, cada uno de nosotros tiene un futuro proyectado ya. Yo quiero terminar estos cursos de cristianismo para... Ese futuro ya está incidiendo en tu presente. Tú estás aguantando estas clases para algo que ha de venir todavía. Pero ya, en vista de lo que va a venir, tú estás aguantando estas clases. Tus hijos están yendo a clase cada día con el frío, con la nieve, aguantando profesores insoportables, suspensos, con tal de que serán ingenieros dentro de cinco años. Dentro de cinco años está influyendo en la vida que llevan ahora. Y la humanidad de hoy está ya proyectando en el inconsciente otra vez la humanidad del siglo XXI y del XXII y del XXIII. Si yo soy hijo de todos mis abuelos, los hijos de ustedes son hijos de todos nosotros. Ya están aquí. Es decir, que somos un momento presente en el cual desemboca todo el pasado y en el cual el proyecto futuro ya se hace realidad. Si nosotros no tomamos el camino que pensamos tomar, ¿qué pasa? Bueno, que serán unos despistados. Un momento. Si nosotros no tomamos el camino que pensamos tomar, la humanidad de mañana no será la que será, será otra. Depende de nosotros. Claro. No nos hemos dado cuenta. Si los gobiernos de hoy hacen el idiota, sufrimos los presentes. No, no. Ya suena en la humanidad del siglo XXII la tontería de los que gobiernen, si es que son tontos. Claro, ya suena. Es decir, que no es contemporáneo de toda la creación. Y segundo, además, es solidario de la creación. Solidario significa que él depende. Ya lo acabo de decir. No solamente todos mis muertos están en mí empujando y todos los futuros están en mí chupando de mí, pidiéndome que me porte bien, que sea responsable, sino que además toda la creación es contemporánea. Esto quiere decir y solidaria, además. Quiere decir que el hombre ha descubierto ahí hay una ciencia de que hablaremos mucho que se está poniendo de moda y es la ecología. Si yo soy solidario con la creación y la creación lo es en mí. Una flor que rompo ahí fuera suena dentro de mí para mal. Unos niños que hayan crecido en jardines cuidados que no tenemos por aquí. No serán como niños crecidos en jardines devastados porque los jardines se quedan dentro de los niños. Unos niños que nunca han visto el sol. No sucede, pero hay niños que no han visto nunca un pajarito. Estos niños de ciudad, sobre todo cuando se trata de plantas o de distinguir una espiga de trigo de una piga de arena tras por la calle y dicen ¿no es este acebuche? ¿Qué? Creía que era una celga si era una acebuche o una acerrera. Bueno, pues un niño que no conoce la naturaleza está sufriendo dentro de sí en el inconsciente una inmensa pobreza y su comportamiento de toda la vida no será igual que si conociera y amara la naturaleza y sus hijos no serán igual que serán los hijos de un padre que amara la naturaleza. Un hombre es capaz de cargarse la Amazonía como estamos haciendo. Se está cargando el aire que él mismo ha de respirar o que ya está respirando. Los ríos que viven sin peces ya y que arrastran basura son los ríos de nuestra sangre ya y el aire sucio que respiramos es el que hace que tengamos gripes o tengamos agresividades o tengamos cánceres. Depende del exterior. Bueno, pues todo esto está inscrito simbólicamente pero cuidado con la palabra. ¿Qué significa simbólicamente? Bueno, pues simbólicamente no. Es más o menos que verbalmente. He dicho que cuando las palabras no alcancen el hombre inventa los símbolos. Luego lo simbólico es más grande o más pequeño que lo verbal. Más grande porque alcanza donde las palabras no alcanzan. Muy bien. Pero simbólicamente es muy serio. Y cuidado que las palabras son muy serias. Todos los que tenemos alguna carrera las tenemos de palabras escritas o dichas. Y si no, preséntate a un examen sin palabras de palabras es fácil de arreglar. Si no hay palabras te suspenden. La palabra es importantísima. Y cuando Dios apareció en la tierra pues palabra de Dios. O sea, fíjate si hermano los van a parar en un símbolo que no hay más pero los símbolos están más allá cuando la palabra para y sigue la realidad el hombre la percibe sin que no hay más